La Conferencia Nacional de Paz, marcha muy bien la Conferencia Nacional de Paz. En los próximos días vamos a convocar a la Conferencia Nacional de Paz para que todos los sectores, bueno, recibamos un informe de cómo marcha la Conferencia Económica, muy bien, recibamos el informe de cómo marcha todas las acciones para la seguridad ciudadana y la paz de la República, que marcha muy bien los diálogos con resultados concretos. Porque eso es lo que nosotros queremos, diálogo con resultados concretos. Y ahí están los resultados concretos, sencillos. Y bueno, vamos a exponer también cómo marcha la Conferencia Religiosa de Carácter Ecuménico, también de Paz, y algunas iniciativas que están proponiendo los líderes, los pastores principales de las religiones en el país. Así que en los próximos días vamos a hacer la Conferencia General, a convocarla nuevamente, para ver los resultados en estos dos meses.